Capítulo 23 Hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y haré las volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, y no dirán más, vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de tierra del Aquilón, y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado en medio de mí, todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron, la tierra de ellos fue mala, y su fortaleza no derecha. Porque así el profeta, como el sacerdote, son fingidos, aún en mi casa, y es su maldad, dice Jehová. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos, año de su visitación, dice Jehová. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y esforzaban las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéronme todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer a genjos, y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os hacen desvanecer. Hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho, y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, y ellos corrían. Yo no les hablé, y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, que les hubieran hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho a? ¿Ocultarásse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, ¡soñé, soñé! ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre, por Baal? El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, ¡él ha dicho! He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos, e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿qué es la carga de Jehová?, les dirás, ¿qué carga? Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote, o el pueblo que digiere, carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero, y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová, y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová, y qué habló Jehová? Mas si dijereis, carga de Jehová, por eso Jehová dice así, ¿por qué dijisteis esta palabra, carga de Jehová, habiendo enviado a deciros, no digáis, carga de Jehová? Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y os arrancaré de mi presencia, y a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. ¡Gracias!